El detalle que necesitas para mamá lo encuentras en Marisol Muebles y Accesorios, como salas, recámaras, comedores, recibidores, mesas de centro, consoletas y mucho más. Y todo el mes de mayo, 15-20% descuento en compras de contado. Además, 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex. Marisol Muebles y Accesorios en Calle Villegas, 310, esquina con Beca Ranza.